¿Por ahí nos podrías comentar algo de lo que es el post-primary language? Sí, sí, lo quería hacer porque he visto que hay gente repartida por muchos rincones del mundo. He visto en el chat gente que decía dónde estaba y he visto que sí que tenemos varios profesores de Irlanda, pero que mucha gente de fuera de Irlanda. Entonces, no sé si ya quieres que empiece ya o que me espera hasta las 6.30, como... Podemos esperar unos tres minutitos, así la gente se... Vale, yo cuando empiece ya muy rápido explico qué es post-primary language is Ireland. Para que la gente que a lo mejor no está en Irlanda y no está familiarizada con nuestro trabajo pueda dar un contexto a las cosas, sí. Pero creo que también va a ser muy interesante para quienes estamos en Irlanda porque tenemos en cuenta que acá hay gente que trabaja en diferentes contextos. tenemos profes de primaria, de secundaria, profes de universidad, profes de institutos. Entonces, a veces están como un poco segmentados estos contextos. Entonces, creo que por eso también es interesante conocer de qué se trata. Perfecto, perfecto. Lo único que os aviso es que yo no soy... Muy buena, por no decir que soy muy mala, en coordinar el tiempo. O sea que yo tengo aquí mi teléfono preparada para no pasarme, pero por favor decírmelo cuando me falten cinco minutillos y así por si me distraigo. Porque lo del timekeeping no es uno de mis fuertes. Bueno, tampoco es... Pero bueno, sí, cuando queráis empezamos. Sí, yo creo que ya podemos ir empezando. Son i28, yo creo que los que estamos ya estamos aquí y si entra alguien más... Es difícil saber, como no tenemos las cámaras, es difícil saber, pero bueno. Pues voy a empezar. Buenas tardes a todos otra vez. Estábamos hablando con los organizadores de lo interesante y... Bueno, yo estoy aprendiendo... La presentación sobre dislexia de Diego ha sido, bueno, un eye-opening, ¿no? Estoy aquí pensando en cómo podemos, no sé, hacer algo desde Post Primary Languages Ireland para apoyar a los profesores en este sentido. O sea que a lo mejor ya volvemos a estar en contacto. Pues nada, sí, yo soy Kenia Puch, soy Education Officer and Teaching and Learning Manager con Post Primary Languages Ireland. Y para los que a lo mejor no estáis familiarizados con PPLI, como le llamamos aquí, somos una agencia del Ministerio de Educación aquí en Irlanda. Y nuestra labor es apoyar la enseñanza de lenguas extranjeras en la secundaria. Y ahora, desde hace un par de años, también venimos haciendo proyectos en primaria. Nuestra labor se centra sobre todo en ayudar a los centros de secundaria a diversificar las lenguas que ofrecen. Y sobre todo lo que llamamos aquí nuevas lenguas curriculares, que son lenguas que se enseñan menos. De hecho, el español es uno de los grandes éxitos de PPLI porque cuando el Ministerio estableció esta agencia, el español estaba dentro de las lesser taught languages, las lenguas que se enseñaban menos, porque el sistema educativo secundario estaba dominado por el francés y el alemán. Y de hecho, ahora el español es la segunda lengua más estudiada, pero pronto será la primera. O sea que ya no somos una lengua lesser taught. El español está súper establecido en Irlanda, como sabéis todos vosotros, y los números también que nos daba Sonia, pues, ilustran este punto. Entonces, lo que yo os voy a hablar hoy un poco, y va a ser muy rápido, es sobre la enseñanza de la competencia pluricultural. Y voy a hablar, no sé, voy a intentar hacerlo cortito, porque creo que es un tema que da más para preguntas o incluso compartir experiencias. Yo le voy a dar un poco un contexto a cosas que a lo mejor vosotros hacéis en la clase y podemos también tener tiempo para preguntas, pero también para compartir experiencias. Si todo va bien, voy a compartir, un momentito, mi pantalla y ya, a ver. ¿Todo bien? ¿Veis mi pantalla? Excelente, sí, sí. Sí, pues espera que voy al beginner, que veo que no sale desde el beginning. Ahí, estás por el beginner. Ok, perfecto. Perfecto. Pues, esto es el cofre de la cultura, desde lo que vamos a hablar hoy, es como puerta de entrada al desarrollo de la competencia pluricultural en la clase de L. Y, de hecho, esto, algunos de vosotros vais a decir, oh, llevamos mucho tiempo, ¿no?, utilizando, ¿no?, lo que en inglés, no sé cómo le llamamos en castellano, en inglés le llamamos realia, ¿no?, traer objetos auténticos, textos auténticos, etcétera. Pero siempre lo hemos enfocado tradicionalmente desde un punto de vista de la adquisición de la competencia comunicativa, de aprender vocabulario, lectura comprensiva, etcétera, etcétera. Pero de hecho, lo que vamos a hacer hoy es ver cómo estos objetos nos ayudan a desarrollar esta competencia pluricultural que sabemos que es cada vez más importante. Me gusta siempre empezar con una cita que me parece muy ilustrativa, ¿no? Que enseñar cultura no es enseñar sobre héroes y vacaciones, es conectar a los alumnos con la realidad, los valores y las costumbres del país o países cuya lengua estamos aprendiendo. Y esto también liga con anteriores presentaciones, ¿no?, de clave, del lenguaje de los jóvenes, etcétera, etcétera. Es movernos un poco fuera de enseñar cultura con C mayúscula y dar estas competencias para saber desarrollarse, participar en la sociedad de los países de las lenguas que estamos aprendiendo. Y también nos ayuda esto a movernos un poco, salir de los estereotipos, ¿no? En España siempre hace sol, etcétera, etcétera. Entonces, os voy a proponer un pequeño juego primero. Muchos de vosotros, a ver, no sé cómo va a ir porque hay gente de Irlanda, gente de España, gente de otros países, pero es una cosa que he hecho a menudo con resultados sorprendentes. Lo he hecho en talleres más presenciales, pero a ver cómo funciona. Entonces, yo os voy a enseñar unos objetos y si os parece en el chat podéis ir poniendo si sabéis lo que son. Bueno, el primero es este. Yo no sé si voy a poder ver el chat mientras estoy presentando. Creo que sí, ya lo tengo aquí. No sé si lo veo todo. Un abrelatas, una navaja, un abrelatas. Exacto. Ni idea, un destapador, cuchilla. Eso es súper interesante. Primero porque salen nombres diferentes para el abrelatas. Y hay gente que dice, ni idea. Yo cuando he llevado estos talleres aquí en Irlanda, muchos profesores me dicen, es que ni idea. Porque los abrelatas en Irlanda son muy diferentes. Estos abrelatas como tenemos nosotros, que aparte de abrir latas, abre potes, abren botellas, lo que sea. Aquí este no existe. De hecho, el de mi casa yo me lo traje de España porque me parece el mejor abrelatas del mundo. Pero es un abrelatas. El siguiente, a ver. ¿Qué le pasa a esto? Ahora, el siguiente, ¿sabéis lo que es? Sí, sí, es carbón, pero es el carbón de los reyes. Exacto, otra cosa que les parece muy rara, muy diferente a los estudiantes aquí en Irlanda, ¿no? Cuando llegas a la clase con un trozo de carbón y te lo estás comiendo. Ok, el siguiente. ¿Qué le pasa a esto? La bombilla para el mate. También otro objeto totalmente desconocido aquí en Irlanda, que también nos abre, como ves, esta puerta a este mundo. Y estas, no, cosas que forman parte del día a día de la gente de los diversos países de lengua hispana. El siguiente. Me encanta, me encanta ver vuestros comentarios porque son muy parecidos a los que, sí que es una cuchara de madera, sí, pero hay alguien sí que lo ha dicho. Es para las aceitunas, exacto. Y todos estos objetos son objetos que están en mi casa y son objetos que tengo en mi cofre de la cultura desde hace años, años y años, cuando todavía estaba en la clase, en el aula. Ahora ya hace tiempo que no estoy en el aula, pero todavía tengo para mis talleres mi cofre de la cultura. Pues este cucharón de madera exactamente para las olivas. Ahora un reto para los que a lo mejor no sois de un país de habla hispana, a lo mejor, al revés. O sea, cosas que son más típicas de Irlanda o de otros países, pero no de España. ¿Sabéis qué es esto? Ahí, espera, no ha salido el siguiente. Un momentito, a ver. Ahora. ¿Alguien sabe qué es esto? Uf, ni idea. Para el pan, un cottage. Muy bonita, pero ni idea. Exacto, alguien sí que lo ha dicho. Un ECC, un doorstopper para la tetera. Exacto, se llama un tea cozy y se ponen, un bolso, se ponen para mantener el té caliente dentro de la tetera. No es una cosa que a lo mejor se utiliza mucho, pero ciertamente en ciertas casas más tradicionales o las abuelas o así, todas tienen su tea cozy para mantener el té caliente durante más tiempo. Ok, y el último, porque si no se nos va el tiempo, es... Muy bien, muy bien. Se ve que muchos vivís aquí en Irlanda, las que estáis contestando. Ni idea, ok. Como veis, siempre hay objetos del día a día, de cualquier país, de cualquier cultura, de cualquier sociedad, que son desconocidos para otro mundo. Es un hurl, para los que no vivís en Irlanda, es un hurl, es el pan lo que se utiliza para jugar un deporte típico irlandés que se llama hurling. Me acuerdo en un taller que hice al revés, alguien decía, es para sacar la pizza del horno, nunca lo había visto, etc. Os aseguro que en cualquier casa en Irlanda donde haya niños, hay un hurl. Es una pequeña actividad para esto, para ver cómo la cultura es a partir de los objetos, se enseña a partir de los objetos cotidianos. Imaginaros el hurl, o la cuchara de las aceitunas es igual, y cuántas cosas podemos ir sacando de allí en relación a la cultura. O hablar de hobbies, de qué días juegas a los hobbies, qué hobbies practicas, o de comida, etc., etc., del clima, de mil cosas. Y esto me lleva a mi siguiente diapositiva sobre el iceberg de la cultura, que muchos de vosotros conocéis, pero que es importante comentarlo. Lo que vemos de una cultura es tan solo el 10%, pero lo que no vemos es realmente la mayor parte de las cosas, lo que queda sumergido. Incluso cosas tan básicas, yo me acuerdo cuando viví en Irlanda, y era muy pequeña, muchos de vosotros no habíais ni nacido, pero yo me sorprendía de la gente haciendo cola en las paradas de los autobuses. Esas leyes no escritas, que la gente que es de una sociedad en particular conoce, y que los demás tenemos que ir aprendiendo a base del día a día, y a base de errores, o a base de que alguien nos lo comente, etc., etc. Esas cosas, y esas cosas son las que tenemos que enseñar a nuestros alumnos a desarrollar. Es imposible conocer toda la cultura del país, por ejemplo, de España o de cualquier país que habla hispana. Pero lo que sí que podemos hacer es desarrollar esta curiosidad, esta competencia intercultural y este repertorio pluricultural en nuestros alumnos. Por ejemplo, en el marco común de referencia europea nos hablan de este repertorio pluricultural. ¿Qué significa? Pues la necesidad de entender que hay culturas diferentes que pueden tener prácticas y normas diferentes, y que lo que hacemos de una manera puede ser recibido de otra manera en otra cultura. La necesidad de tener en cuenta las diferencias en el comportamiento, y no generalizar, y alejarnos de los estereotipos. Es la frase aquella de hacer lo específico o generar lo específico. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando hablamos de navidades, decimos siempre, la navidad en España es así, la navidad en Argentina es así. Pero de hecho la navidad es casi una cosa cultural de cada familia, como cada familia vive la navidad. Incluso en España, depende de la zona de España donde eres, puedes hacer la cena más importante el día de Nochebuena. Puedes hacer la cena principal el día de Navidad, depende de dónde eres. Hay gente que come una cosa, hay gente que come la otra. Entonces se trata más de decir, bueno, en mi familia, en mi entorno, la navidad es así. Y eso no quiere decir que sea igual en toda España o en todos los países de habla hispana, etcétera, etcétera. A veces nos centramos mucho en las diferencias, en lo que es diferente en cada país, en Irlanda, en España. Pero lo más importante es también ver las similitudes, porque las similitudes es lo que nos acercan a los unos a los otros. En vez de fijarnos en las diferencias, fijarnos en las cosas que hacemos iguales. Eso nos ayuda a conectar más con la cultura del país, con los hablantes de esa lengua. Mostrar esta sensibilidad a las diferencias sin dejarse influir por estereotipos, por prejuicios. Es evaluar las cosas de una manera más neutra y más crítica. Y estas competencias son las que queremos desarrollar en nuestros alumnos, a la vez que evidentemente enseñamos la lengua. Y por eso yo empecé a utilizar, y os hablo de hace 20, 25 años o más, el cofre de la cultura. Entonces, empecé a coleccionar, ya tenía, pero más y más y más elementos, objetos, como los objetos que os he enseñado al principio. Pero cualquier cosa, o sea, yo me voy de vacaciones y como veis ahí, cojo del supermercado todos los envoltorios que puedo, me los traigo. Porque es mucho más interesante enseñar cosas tan básicas como la comida, dándoles, mostrándoles las etiquetas. Como veis ahí tenéis las lonchas de queso, las galletas maría. ¡Ah, mira, galletas maría! Pues mira, en Irlanda se llaman marilletes, son parecidas. El agua, los perberechos. Bueno, aquí solo tenéis una foto con algunos ejemplos. Como veis hay revistas, hay mapas, hay postales, una agenda escolar, objetos de casa, como habéis visto. Todas estas cosas yo las voy recogiendo. Una cosa que me encanta hacer es, si voy de viaje a algún sitio, recojo desde los billetes de avión, los billetes de metro, los recibos de un restaurante. Todo lo que compro lo voy guardando y luego os enseñaré un ejercicio que he hecho muchísimas veces en clase a partir de estos objetos. Lo bonito del cofre de la cultura es que es una cosa que podemos tener presencial en la clase. Entonces en un momento dado, los alumnos, nosotros, siempre podemos ir allí y buscar un objeto. Incluso en el sentido de preparar las clases es muy fácil porque tienes allí ya todo y es muy fácil crear una actividad. Esto es el cofre de la cultura. Os voy a enseñar, porque sé que el tiempo es breve, algunas sugerencias para actividades. Por ejemplo, colocar las postales del país en un mapa y buscar información sobre ese sitio. Esta actividad se puede hacer, depende de una manera, pues esto, quitando los estereotipos. Por ejemplo, puedes poner postales de una playa en el norte de España y postales de una ciudad, postales de un pueblo. O sea, de 30.000 sitios que hacen que la gente se cuestione la visión de la vida de Irlanda. Las postales pueden ser de paisajes, pero es que pueden ser de calles, de transporte, de gente, de mil cosas, postales o fotografías. Y una de las cosas que hacemos es buscar información sobre ese sitio. Puedes centrarte en el clima, puedes centrarte en la descripción de la ciudad y pueden hacer ellos su investigación. Puedes centrarte en colores, en cualquier tema, pero lo estás haciendo desde esa perspectiva que también les puedes ayudar a reflexionar. Y sería esto igual en España, o en Irlanda, qué cosas son parecidas, etc. Una cosa que también va muy bien es utilizar las revistas, periódicos para crear burbujas de diálogos para las fotos. Y aquí, mira, estaba hablando antes con Álvaro y decía el lenguaje de los jóvenes. Y yo pensaba, perfecto, una buena manera de reciclar ese lenguaje que hablábamos del currículum en espiral, pues es darles recortes de una revista de adolescentes, lo que sea, y pensar cómo pueden utilizar esas frases que hemos aprendido. Habéis visto la foto que tenía al principio de la presentación con esa cita y la reflexión esa de los chicos que entran en el instituto y cómo van vestidos. Claro, aquí en Irlanda, los que vivís en Irlanda sabéis que es completamente diferente. Casi todo el mundo va al instituto con un uniforme. Entonces, pues hablar de eso y pensar qué pueden estar diciendo esos chicos, esas chicas cuando van entrando al instituto, etc. Qué cosas les gustan de llevar uniforme, qué cosas no les gusta llevar uniforme, etc. Hacer un webquest con páginas de internet, ¿sabéis? Un webquest es como hacer un treasure hunt. Aquí os he puesto un enlace, luego le pasaré la presentación a Beatriz y la puede compartir. Pero, por ejemplo, es hacer una página webquest, es una página de un instituto de secundaria en España. Pues ahí puedes hacer, ¿qué asignaturas hacen? ¿Son parecidas a las nuestras? ¿Son diferentes? ¿Cuál es el horario escolar? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo acaban? Y súper fácil buscar, ¿no? A medida que estás trabajando todo este vocabulario del colegio, de la escuela, del instituto, pues desarrollar esta capacidad pluricultural de sorprenderse, de pensar qué sería diferente, qué me gustaría, guau, no sabía, esto es igual, etc. Y la actividad que os decía también anteriormente, crear un town trail, no sé, no sabía, luego me podéis ayudar, ¿cómo decirlo en inglés? Entonces, el town trail es básicamente, yo recojo todo, como os decía, los tickets, los billetes de metro, etc., etc., de dos o tres días de donde me vaya, ¿no?, de vacaciones. Y ahora os lo voy a enseñar, por ejemplo, en la siguiente actividad veréis que lo que hago es, hago copias de todo y lo plastifico, porque así me dura más tiempo, entonces a los alumnos, en grupos, les doy todo este paquete de recibos, tickets de autobús, billetes de avión o el printout del vuelo, etc., etc., y tienen que hacer de detectives. Pues yo me fui un fin de semana a Madrid, recogí todo y les preparé esta actividad. Y tenían como que contestar utilizando los tickets. Entonces, pues puedes tratar temas de lengua, pero también de diferencias culturales, ¿no? A la hora de comer, por ejemplo, ver la idea del menú o un plato, dos platos, café, postre, trabajar eso. Por ejemplo, si veis aquí las preguntas, veréis, no sé si se ve muy bien en la pantalla, porque a lo mejor es pequeña, ¿no? Pero cuando les di los billetes del vuelo, les preguntaba, las personas que viajaron eran tres amigos, unos padres y su hija, una madre y dos hijos, y era la idea que mirando los apellidos de la gente que había ido a Madrid, pues, ¿no?, te da para hablar de, o cómo sabemos que son una madre y dos hijos, porque los apellidos tal y tal, y en España cómo funciona, etc., etc. Esto es el town trail, ¿ok? Puedes hacer millones diferentes. Os he puesto aquí una idea simple que tenía preparada. Y luego, por ejemplo, otra actividad con mapas, ¿no? Es esta idea de crear un itinerario, y ellos pueden elegir si creen un itinerario para una familia con dos hijos de 14 y 16 años, una manera de descubrir una ciudad, qué elementos de la ciudad pueden ser diferentes y parecidos en la ciudad, o si viven en un pueblo, en el pueblo donde viven, etc., etc. Aparte de aprender, y, ¿no?, como os digo, siempre ligado a esa idea de, no sé cómo voy de tiempo, a esa idea de que hay, de que, ¿no?, cuando enseñamos lenguaje, enseñamos también estas destrezas interculturales y una capacidad de reflexionar sobre la cultura. Veo que van entrando preguntas y quiero tener tiempo para contestarlas. Y es una presentación, os la he hecho súper rápido, pero para que veáis un poco el tema, podríamos estar hablando horas y profundizar muchísimo más en todo esto. Pero, para terminar, alguien me preguntaba, ¿qué hacemos? No sé si estaba aquí en el chat un otro día, ¿no? ¿Cómo puedo recoger todos estos materiales si no tengo la oportunidad de ir a España o a un país de lengua hispana o tener objetos que no solo sean de España, sino que también sean de otros países? Y una de las cosas que yo hice hace muchísimos años es, en los centros, poner un póster. Muchísima gente va de vacaciones a España. Muchísima gente. O a lo mejor algunos tienen la suerte de poder ir incluso más lejos a otros países. Entonces, pusimos este póster en el centro, se busca, y pusimos una lista de las cosas que buscábamos. Incluso yo también tengo libros de mates en español, libros de física, cosas que voy así trayendo y llevando. Y pusimos esto y les pedimos a la gente que se iba de vacaciones, que pensara en traernos cosas para nuestra clase de español. Y no solo a los alumnos de español, sino que esto estaba en la puerta del instituto y así todo el mundo lo podía ir viendo. Por eso está así bilingüe. Ok, eso. Para acabar, solo quería recordar un poco los temas centrales de la pequeña charla de hoy. Que esta enseñanza pluricultural se desarrolla a partir de los temas en la clase de L. No es que, digamos, de dónde saco el tiempo. Es el vehículo, si queréis, para la lengua, pero a la vez despertando, como decía, esta competencia pluricultural. En todos los temas que tratamos hay un enfoque que nos abre esta ventana a la cultura de un país, alejarnos de las cosas, como decíamos al principio, de los héroes o de las vacaciones y más hablar del día a día. Que las actividades que planteamos son actividades que pueden servir para desarrollar la competencia comunicativa, pero a través de utilizar los objetos del cofre de la cultura nos permite plantear actividades que permiten a los estudiantes llegar a conclusiones a partir de su propia experiencia. Si han hecho el webquest de Madrid, pues son ellos los que han descubierto las cosas que eran parecidas, las que eran diferentes, las que les sorprendía. Algo que han cambiado su opinión, ¿no? Ostras, yo antes pensaba que y ahora veo que, etcétera, etcétera. Y esto, exactamente esto, ¿no? Que debemos fomentar este análisis comparativo y esta reflexión. Y creo que me quedan exactamente, si lo he hecho bien, seis minutos para contestar a las preguntas. Así que voy a parar de compartir y vamos a mirar las preguntas, si os parece. Vale, perfecto. A ver, ¿cómo defines el concepto de competencia pluricultural? Y si ves diferencias entre la competencia intercultural y transcultural, es una pregunta de Malgorzata. Sí, hablamos un poco, la competencia intercultural era el término que veníamos utilizando hasta hace poco. Y si miramos el nuevo Companion Volume del marco común de referencia europeo, nos habla de desarrollar la competencia pluricultural y plurilingüística. ¿Qué? So, intercultural es más entre solo dos, ¿no? Mi cultura y la cultura del país de lengua meta. Pero desarrollar la competencia pluricultural quiere decir utilizar todo nuestro repertorio cultural. O sea, puede ser un alumno, a lo mejor, como seguro que tenéis muchísimos en las clases de otro país. Si estáis en Irlanda, seguro que tenéis alumnos de muchísimos otros países. Pues ellos también tienen que poder traer su repertorio cultural a la clase española. Y a lo mejor decir, bueno, en Irlanda sí, sí, pero yo soy de Rumanía y en Rumanía tal, tal, tal. Es pasar del inter a una cosa mucho más amplia. Es desarrollar unas competencias que no solo tener conocimientos específicos sobre la cultura de un país, porque es imposible entenderlas o conocer todos los detalles de todas las culturas de todos los países, pero es más sobre desarrollar esta capacidad de tener esta competencia pluricultural que luego puedes adaptar a cualquier país o a cualquier situación. Así que no, me parece. Y nos queda claro, alguien que dice acá que Irlanda, claro, es un país pluricultural. No sé quién, me ha perdido en el chat la persona. María Dolores dice, ¿no? Ahí está, sí, Lola. Sí, exacto, y se puede trasladar a la clase, exactamente, ¿no? Yo os he enseñado objetos de Irlanda y de España, pero pueden los alumnos también, ¿no? Si quieren traer objetos o hablar de objetos típicos en su país que no están en Irlanda. Y luego, Nuria Carmona, sobre lo que es PPLI, nos pregunta por qué postprimary, por qué no se hace y se planteó desde lo que es la escuela primaria, que también un poco más arriba en el chat ya se había dado como una descripción sobre el rol de… Como os decía al principio, PPLI somos una agencia del Ministerio de Educación y creo que ya llevamos como 20 años o así. Y se estableció, en principio se estableció, cuando PPLI empezó, existía en primaria lo que se llamaba Modern Languages in Primary School Initiative y PPLI era como el paralelo en secundaria. La de primaria se descontinuó y en PPLI hemos seguido durante todos estos años. Pero ahora que tenemos un módulo en primaria y que el nuevo currículum en primaria va a introducir la lengua extranjera, en PPLI también nos estamos ocupando del módulo que se llama Say Yes to Languages. Algunos de vosotros seguro que habéis oído hablar de este módulo en primaria. Es un poco confuso porque nos llamamos PPLI, pero el Ministerio nos ha pedido que trabajemos con primaria también. Son cosas de… no sé si algún día cambiarán el nombre o no cambiarán el nombre. Otra cosa que os quería decir que en nuestra página web de PPLI, que está en el enlace en la presentación, encontraréis una sección sobre el cofre de la cultura donde hemos preparado muchas actividades con ideas sobre periódicos, postales, fotos, todo esto, mapas, encontraréis muchísimas cosas con ideas preparadas para la clase en nuestra página web. O sea, que os animo, tanto si estáis en Irlanda como si no estáis en Irlanda, a que le echéis un vistazo. Sí, acá dice Lola que la web es muy buena. Ay, gracias Lola. Así que… y después, bueno, que ya se nos ha ido el tiempo, pero te quiero decir que hubo comentarios muy positivos mientras ibas hablando sobre lo interesante de las actividades, así que… Muchísimas gracias. Es una pena porque esto se puede hacer un taller de horas y horas y probar las actividades y adaptarlas y comentar, y me hubiera encantado también saber actividades que vosotros a lo mejor utilizáis y que podemos compartir. Pero bueno, un placer estar este ratito con vosotros y nada, pues si necesitáis contactar conmigo a través de PPLI, os podéis poner en contacto conmigo.